Pues welcome, welcome, bienvenidos al capítulo 11 de Resident Evil 4 Remake Ya me lo he pasado fuera de cámara hace tiempo, pero es que ya sabéis que ha habido Zelda Y pues el mesecito de Zelda ha tenido que ser full Zelda Si no, no hay un mínimo de crecimiento en el canal Y para los que estéis viendo Zelda en el canal, pues tenéis más de 100 vídeos de Zelda Así que espero que os sirvan Y recordaros que también subimos otros videojuegos a este canal, eh No solo Zelda A ver He cambiado de escena y se me pausa el juego Se ve que flipas, eh, en comparación con el Zelda Bueno, Luis está malito, eh Hay que meter los gags de España Uno lo he dicho Fuera de cámara ya me lo he pasado, he desbloqueado todo lo que se puede desbloquear Y es que estábamos grabando la serie Mientras esperábamos al Zelda Pero claro, fuera de cámara, ¿qué hago? Cuando es un viernes a las 2 de la mañana, pues apetece jugar Pero no apetece estar grabando ni molestando al vecindario Así que me lo pasé Desbloqueé todo, que si las orejitas de tal Me costó un cristo Y ya se me han olvidado hasta los controles Bueno, tenemos 6 pesetillas ¿Esto qué es? Documento Diario del capataz A ver este man que vende No sé cómo estamos de munición Bueno, estamos fatal, ¿no? ¿Qué podemos comprar? Pistola de dardos, nada Recursos Esto para crear granadas Dardos metálicos Estamos muy mal, ¿no? Me parece en esta partida Lo de mejorar el cuchillo Es un poco una tontería Pero repararlo no Así que lo vamos a reparar Reparamos esto también Vamos a intentar vender algo Esto fuera Y ya está No tenemos nada más para vender Y de especial que podemos comprar Cali No me interesa La culata de la Matilda Pero no tenemos Matilda Pólvora habría que comprar Vamos a pillar la pólvora Y vamos a ver ¿Qué podemos crear con dicha pólvora? Nada Porque lo que nos falta son los recursos, ¿no? A ver Podríamos hacer munición de escopeta Que siempre viene bien A ver Crear cartucho de escopeta Y bueno, ya tenemos 8 Algo es algo Pero es casi nada, ¿no? Y mejorar No podemos mejorar gran cosa A ver Esta está a tope Lo cual me congratula 55.000 Está carete, ¿eh? Bueno, tenemos un metralleto Que no lo vamos a usar en todo el juego, ¿no? Supongo Bueno, vamos así Podríamos hacer un poquito de gachapón Pero Sudando.com Vamos con la pistolita Balitas de rifle También podrían estar bien Madre mía Hacía que no jugaba esto Pues eso, un mes Literal Le metí una sobada que flipas Eso sí es verdad Me obcequé con lo de Intentar sacar el rango ese En profesional Y me costó un cristo Una vez hecho eso Ya dije Vale, hasta aquí el videogame Porque Me sacó de quicio Claro Luego está la opción De comprarte los DLCs Esos que te dan unos tickets Para ir al buhonero Y directamente Mejorar La Chicago Y tener munición infinita Podríamos intentar Matarle desde aquí Estamos en hardcore Os recuerdo Bueno, uno muerto Seguramente Nos venga el motosierras Y nos mate Dos tiros duran Bueno, ahí va eso Y eso explota Bueno, munición de escopeta Ya Por favor Calla Eh, what the fuck Nos han roto ya el chaleco Bueno, uno menos A este me lo podré cargar ¿No? Bueno, ahí viene Me estoy arrinconando yo solo Puede ser Ostras Voy a morir Como Krillin Ah, que no tenemos curaciones Me van a matar Bueno, ahí va eso Si me dejan cruzar Igual se los matan Entre ellos Vuelanse Bueno, esto podría incluso hacer daño ¿No? Me dijisteis que este arma Estaba ultra nerfeada en este juego Y no os voy a engañar Eso tiene pinta Me van a matar En estas ocasiones Teóricamente Luis debería Hacer algo Para quitártelo de encima Vale, esto como era Ah, sí Ah, tomamos algo Vale, vamos a intentar pillar todo el loot Espero que haya munición Bueno, de AIM estamos bastante bien ¿No? Supongo No parece, ¿no? Ahí le he intentado dar la patada Ahí va eso Ah, otro tío con motosierra Lo normal Vale, hay que correr Eso, eso Dame munición Bueno, ahí está Luis Carreleando Por eso quiero pensar Vale Estamos muy mal de vida A ver, me he gastado ya La curación Vamos a ver si pillamos esta de aquí Madre mía No se acaban los enemigos Aquí Esto lo podemos combinar Y hacer tremendo Power Me lo voy a meter ya Estamos muy muy mal En esta parte Vale, esto como es Había que entrar por aquí Pero está cerrado Por tanto Vamos para arriba Ahí va Ahí va eso Y aquí estaba el motosierras Pero el motosierras Ha sido liberado 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 Raro Raro Eh, munición De gratis Vale, abrimos aquí Y nos escapamos En teoría Hemos bajado El puente Pero esa es la teoría En cuanto a la práctica No Oye Hostias Bof Bof Vamos muy muy mal Vale Vale Cuchillo roto Dame munición Dame luz Dame algo No me dan nada Ahí va eso Vale Esto ya se ha bajado No tenemos ya El chaleco Aquí había parries No Madre mía Lo que revento Esta pistolita Quieras que no Si you are good O you are lucky Toma No te levantes Vale Munición de pistola Pillamos la dinamita Que la otra opción Es tener un lanzacohetes Y haber abierto El camino con eso En vez de con esto Vale Punto de control Me gusta Aquí no había un cofre Ahí está Nos vamos a tener Que pasar el juego A pistolita Porque munición Del resto de cosas Va a ser que no nos dan De hecho De esto no tenemos De escopeta Tampoco Bueno La voy a recargar Por si acaso A ver Nos piramos de aquí Quita el law Vale Ya estaría Camino Entre comillas Desbloqueado Más pesetas Vale Ahora se venía Lo complicado Ay Dios mío Jesucristo Nos vienen Los gigantes Oh no Oh no Cuidado Ah bueno Que son dos Cierto Y no tengo ni cegadoras Ni tengo nada No vale Muy bien Derrota a los dos gigantes Nos van a dar para el pelo Munición Por lo menos Como me van a meter Una paliza Primero vamos a ir a por el desnudo Vale Vale Lo suyo sería mantener aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Al sub, sub, sub Uno menos Es verdad que le pusimos los subtítulos en amarillo y rojo para que sea más español vale y este sí que va a ser un problema que vaya por Luis ostras, ostras bueno el problema es que no tengo curaciones tengo una hierba vamos demasiado bien no me gustaría morir y de hecho voy a morir que claro, este dispararle es tontería es verdad que me hacía focus a mi todo el rato este tío ni estaba, se había pirado ya hay que dispararle ahí, esto es clarinete y yo lo intento pero bueno yo ni voy a gastar balas, voy a hacer así y a chupar a chupar lava, crack bueno que me lo he pasado de milagro, sí no tenemos curaciones eso es un tremendo problema eso sí balas, tenemos unas cuantas no me dejo nada voy a mirar el esto que es una granada la voy a intentar pillar donde es aquí prefiero curas la verdad a ver Luis sube es es un tesoro para mí colgante de los iluminados que curación nos dan el wombo combo y con esto que puedo hacer crear munición de escopeta supongo y con esto de rifle otra hierbita oh no se vienen los mosquitos a ver voy a hacer una pequeña pausa aquí porque tengo que ir a hacer pipi ok let's continue para que se me ponga esto en pantalla completa perdón ahí está vale si vienen los moscardones hay que tener mucho cuidado porque te quitan muchísima vida eran los moscardones o los vagones no me acuerdo los vagones o no en hardcore había punto de control o sea si me matan se carga aquí la cosa eso parece que pesado es el Luis metiendo ahí todos los gags haciendo referencia a España y al Quijote y a Sancho Panza y a su abuela munición infinita cierto es aquí hay que tener mucho cuidado porque nos pueden joder la vagoneta si nos jode la vagoneta nos morimos ahora por otro lado ahora por este otro vale facilito no recuerda esto un poquito a Donkey Kong un buff casi palmo ahí por este otro vale vale uno muerto otro muerto por suerte mueren de un tiro aquí uno muerto alguno más vamos a recargar con mucho cuidado hay dios ahora por el otro lado un kamikaze un kamikaze de esto lo sabía en el original también vamos como a dos por hora ahora mismo aquí hay que concentrarse porque si no se puede liar sé que hay un momento en el que te viene un tío con motosierra y te mata de una pero hay que evitar eso vale primera paradita ah por cierto los Mr. Charlie o como se llaman en este juego los Ramón creo que ya los cogí todos para poder tener el cuchillo infinito así que aquí arriba habría uno pero obviamente ya lo pillé me gustaría reparar el chaleco este arma revienta si no fuera por este arma nos darían por el trastras quita y este ya podría hacer algo vamos a pillar todo el loot que se pueda que estamos en hardcore y aquí cualquier cosita puede ser decisiva una granadita a ver que más nos dejamos hay un cofre jarra esto luego se lo vendemos al buhonero y nos puede salvar la vida más pólvora y esto de aquí pesetillas bueno ya que tengo la stiker esta la escopeta debería mejorarla también vale ahora si viene lo difícil esta parte este tramo es más largo así hay que estabilizar la vagoneta si no nos vamos al carajo ojo ese es el problema estamos teniendo buena aim bueno ya nos han pegado una hostia ese que explote ahí primer golpe en la vagoneta eso es malo bueno y se pone a recargar aquí en medio del meollo a esa vagoneta habría que haberla reventado pero bueno seguramente aparezcan ahora ese no es un problema este es el problema hay que ir pegándole un poquito este es el problema bueno nos van a pegar un flechazo puede ser ahí está ay dios matarle no le voy a matar fijaros como nos han dejado la vagoneta vamos a palmar espero que esto ya sea lo último si ya es lo último menos mal al límite se nos han pegado dos flechazos nada más y fijaros echa el freno madaleno ¿qué? ¿estás serio? ¡pájame! ¡luís! ¿puedo tomar una mano? ¡dá nos un 3, 2, 1 ¿qué? ¡sancho! bueno el ascensor no se puede llegar al ascensor ese es el problema casualmente ahora nos van a hacer dar toda una vuelta voy a cargarme esto que son pruebas del buhonero faltan dos y este de donde sale vale le he dado al botón que no es porque pensaba que estaba jugando al celda sabes entonces claro el b sería el a en nintendo dos tiros duran pero claro como te peguen ya va servido para un rato pues nada necesitamos curaciones si vemos al buhonero le compraré el spray supongo porque nos va a hacer falta no por gusto vale por aquí estaría guapo ya cargarnos algunos pero claro como se camuflan pues no los veo los escucho eso sí a la toma pues no vamos a gastar muchas balas tampoco vale ahí hay uno le he visto dos tres cuatro todos muertos bueno yo he la puntería no episodio 20 eh hierba amarilla me la voy a meter por el pool ha servido eh eh que hago por dios pero bueno si pay attention lo que me están pay es dando una paliza a ver esto no había un botón para hacerlo todo más rápido lo de las mezclas estaría guapo que dropeen alguna cura porque este tío pegue vale pólvora a ver Luis nos vienen por detrás y no estás disparando bueno Luis hijo mío no hace nada el tío que si esmeralda de no sé qué a ver cuidado con el camuflaje le pille y yo también pero es la que hay ostras vamos a pillar zafiros que eso se vende caro ostras otro de estos y el Luis que no hace nada le estamos carrileando la partida eh curaciones voy a meter una a ver creo recordar que por aquí había otro ese es un tirito hemos hecho bien en mejorar esta pistola eh y esto por si acaso efectivamente había uno escondido aquí una espinela por aquí no veo un tesorito barra de oro G significa significa grande no? supongo vale aquí ojo nos hemos dejado todavía un un agujero de estos sin disparar eso por asomar nos falta este podría haberme matado esto que serán balas de pistola ahí está como se agacha uno así estaba dando al R3 como en el Zelda recompensa que no lo he visto vale vamos a comprar esto de una reparar el cuchillo debería 55.000 es que demasiado y esto 50.000 y tampoco me sube mucho la potencia vale vamos a vender cosas mejoramos la potencia de esto supongo la cadencia y dale con darle al B no me dejo nada aquí aquí se puede guardar supongo ayayay y esto ya era el final del capítulo no creo había que luchar contra no sé quién a cuchillo bueno a ver si viene a Luis si creo que ahora venía a vos los iluminados los iluminados si viene pelear si viene pelear oh no que pof es Barcelona ¿no? los tiempos son más rápidos y a ver si se me da bien vale más o menos lo tengo me hacen parry el a mí oye 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 que me mata me va a matar ya verás a ver, tengo curas si, me voy a tirar una de estas le he dado al B pero claro, estaba haciendo la animación de lo otro vale, voy a pillar la hierba y voy a pillar la otra hierba y ahora las combino oye, estoy dando parry vale, ya está ha costado, eh la maldita cámara no es peligroso ponerse el cuchillo tan cerca del pescuezo pregunta seria en el original, en esta pelea le ayuda a Ada no este tío pero bueno Messi mechero de umbrela la muerte que tenía Luis en el original era un poco pocha era en plan, he conseguido la muestra del virus pum, por la espalda y ya está sin más contexto pero aquí le han dado un poquito más de emoción y de protagonismo vale, fin del capítulo lo vamos a dejar por aquí a ver puedo guardar donde en algún huevo libre supongo para no liarla ya sabéis que en este tipo de serie pues se me puede liar en un episodio ya sea porque no he grabado o lo que sea y como sobreescriba un archivo se me lía así que nada espero que os haya molado seguramente después de esto grabe alguna guía de Zelda y empecemos con el Amnesia de Bunker que está en el Game Pass y lo gocemos así que hasta la próxima cracks